Amigos, bienvenidos, buenas tardes. Aquí comenzamos. Allí está Catiuca Varela y 462 personas conectadas. Muchas gracias y bienvenidos. Les informo que acá en Quito estamos con un frío, no sé por el resto de la región interandina, no sé en la costa ecuatoriana, cualquiera de ustedes, por favor, si nos pueden informar cómo están o cómo está el clima. Por ejemplo, en Esmeraldas, en Manaví, en Santa Elena, en Guayaquil, en muchos lugares. Carlos Adesño nos está viendo y dice buenas, bienvenido, señor. Gracias. Y aquí está. Eso es. A ver si nos sale algo de noticias nuevas. Perfecto. Y nosotros aquí les tenemos la noticia política, pero antes de eso le damos la bienvenida a las personas que hacen posible que nosotros estemos acá y que las nombramos siempre. Están con nosotros. Aquí están los señores de Jumpy Soccer, de la cancha de Jumpy Soccer. Que tenemos el alquiler de la cancha que les cuesta 25 dólares y les regalamos 15 minutos más para que ustedes sigan jugando a la pelota o sigan jugando al fútbol, como quieran llamarle. Y también tenemos el campeonato de mujeres que cuesta 80 dólares la inscripción, 12 dólares la vocalía, incluida la locución mía. Y les damos de premio 300 dólares al primer lugar, 80 dólares al segundo lugar, trofeo y medalla. Y al tercer lugar una caja de cerveza grande, más trofeos y medalla. Ese es el nuevo campeonato que va a armar Jumpy Soccer femenino. Y si ustedes no están contentos con esto, pues llamen al 099-5747-512 o al 0984-1298-52. A Jumpy Soccer. Y también si quieren tener música en sus reuniones sociales, en sus eventos sociales. Ahorita que están de moda mucho los grados y cuanta cosa más. Entonces ya saben ustedes, pueden llamarlo al señor Tufiño de Rumba Sabor y Coco. Que le tiene allí todo. Ustedes lo llaman, se ponen de acuerdo con él. Y pues allí tendrán todo lo que es la música y todo esto, ¿no? Aquí está, entonces ustedes llamen al 0984-811-5. Ustedes lo llaman y él estará presente en sus reuniones sociales, en todo lo que tenga que ver con música. Y todo lo demás que tenga que ver con reuniones sociales o eventos sociales. No les detallo porque ustedes ya saben que matrimonio, 15 años, bautizos, cumpleaños. Todo lo que tenga que ver con música, allí está Rumba Sabor y Coco. Y los otros señores que están con nosotros también, son la gente de ConduPracts. Ustedes, si es que no... Allí yo estaba investigando una cosa. Que yo no sé por qué debe haber conductores nerviosos a veces que recién comienzan. Y pues entonces aquí estamos nosotros para solucionarle eso. La gente de ConduPracts. Le enseña a manejar a los nerviosos. Le enseña a manejar en carretera y no sé cuántas cosas más. Allí ustedes lo llaman a la gente de ConduPracts. Al 096383-178. Los llaman a la gente de ConduPracts. Y ellos le solucionan esto. Además de eso, ellos lo visitan en su lugar de trabajo o su domicilio. Para que ustedes puedan estar... Para que puedan estar en esto. Aquí no sé si pueda contestarle. No puedo contestarle. Es mi hermano, el del oriente. Que me perdone, pero estoy grabando. Ya lo que pasa acá allí, yo lo llamo. Bueno, los señores de ConduPracts le enseñan a manejar a usted. A los nerviosos. A los que no saben manejar en carretera y cuántas cosas más. Aquí le enseña a la gente de ConduPracts. Ustedes lo llaman al 096383-178. Ellos están listos para servir. Ya les digo, tienen ese cronograma o esa logística que lo buscan en su trabajo. A la hora que a usted le convenga. O si no, en su domicilio. Y ellos también tienen sus autos. Ustedes, si quieren que le enseñen en el auto de ellos o en el auto de ustedes. Todos esos servicios ustedes los tienen con la gente de ConduPracts. Ya saben, entonces. Llamen al 096383-178. Allí está la gente de ConduPracts. La gente de Jumpy Soccer. Y los señores. El señor de Rumba, Sabor y Coco con ustedes. Muchas gracias. Allí nos saluda Luis Aguirre. Dice divorcios también. Eso sí, no sé, pues. No sé, don Luis Aguirre. Usted que ha de saber de esas cosas, de tantos divorcios. Yo de esas cosas no sé mucho. Aquí en Quito está muy frío. Les aviso a mis amigos de todo el territorio nacional y por el mundo que nos ven. A mis amigos en España. Yo sé que en Europa hay un calor fuerte, pero no sé si ya habrá bajado porque yo escuché en la anterior semana que había lluvia en los partidos. Por cierto, hoy hay una semifinal de la Eurocopa femenina. ¿Qué más allí? Solo nos saluda don Carlos Seneño, don Carlos Seneño, don Carlos Seneño y dice está bueno ese campeonato. Bueno, inscríbase. Ya sabe, ya le dije. Y si no, llame a Yampi Soccer. Si no le convence, llame al 099-5747-512 o al 0984-1298-52. Usted llama y allí lo tenemos todos los servicios. Andy Yela, saludos, don locutor. Muchas gracias a usted. Usted es la esposa de don Mauricio Rosales, que es el tanque más conocido como el tanque. Saludos para usted. Y le quiero consultar una cosa. Usted está siguiendo licenciatura en enfermería. Eso está bueno. Mire usted. Una señora luchadora, entonces, porque a esta edad y saca su profesión. Me encanta eso. La saludo con mucho gusto. Y allí también felicito a mi amiga, que también es enfermera. Sacó su licenciatura, la Dayana. Y también Dayana, la de la cancha de allá, de la Eloy Alfaro. Y también hay otra que tengo que saludar, que también sacó carrera conocida mía, que es la señorita Nati, que es parvularia. Y cuánta gente más, ¿no? Pero ellas dos, sobre todo, que yo no sabía, y sacaron su carrera. Ya me dijo vieja. ¿Cómo vieja? Señora, ¿y qué quiere que le diga? Niña, como decimos en Esmeralda, está bien. Yo estoy acostumbrado a los diálogos también acá. Pero está bien. Entonces le voy a decir, niña, niña Agni. Agni Gela. Saludos para todos ustedes. Muchas gracias, entonces. Bueno. Ahora sí. No sé si comenzar con esta noticia o con las noticias políticas, que es lo que más yo estoy muy pendiente. Saludos para todos ustedes. Yandri Palma está viendo. Los saludos son Yandri Palma. Y cuántas personas más. A ver, saludemos aquí. Aquí está don Carlos Sedeño, Catius Cavarela, Adrián Padilla, Manuel Bustos, Mac Bernal, Patricio Estrella, Carlos Girón, Iván Reyes, Ballestas, Angelito Suárez, Xavi Endara, Cristian Chullavida, Héctor Segal, el hombre de Radio Vía, David Naula, Denny Stefi, René Plaza, Nelson Fernando Solano, Omar Patricio Terán, Diego Guasapaz, Elvis Pacheco, Stalin, León Roby, Julio César Ramón, Luis González, Mina, Marinita Quelal, me la saluda también a esta niña en Nueva York, a Ana Bella Santa Cruz, Hernán Martínez, Fabi DJ López, algo así, Luis Eduardo Peña Fiel, Vivar, Isabel María es, ya, ya, la tía de, de mi querida, de mi querida Bexy, saludos, María Isabel, y toda la familia de allá, y todas las familias, porque ellos son patantísimos, ok, toda la familia, aquí nos saluda, Dani Peñalosa, desde el oriente ecuatoriano, creo que él vive en Lago Agrio, saludos para usted, don Dani Peñalosa, siempre los saludo, primera vez que me saluda, gracias, muy amable, usted, y a toda su familia, Edwin Triago, yo también soy amigo de su hermana, ¿cómo que se llama la hermana? Esta niña, siempre la saludo, ¿cómo es el nombre? Ay, me olvido, me olvido, Nuri, o Nuri, Nuri, Nuri Peñalosa, también es mi amiga, Edwin Triago, desde el Carmen, saludos, ¿qué es lo que pasa, Eduardo Intriago? Mira, te cuento una cosita, que el sábado, el domingo, lo encontré a un amigo tuyo, que jugó contigo allá, en la liga de, ¿cómo era? Allí, por el aeropuerto, que tú le decías, Petroecuador, Pablo Vega, ya te voy a pasar el número, y él también necesita tu número, porque, sí me preguntó de ti, y yo sí le dije, tú vives por allá, pero Santo Domingo, parece que ahora te has ido al Carmen, bueno, son cosas, y está bien, pero bueno, bien que nos estén informados, porque así podemos saludar a todos, ok, Adrián Trejo, ¿quién más? Diego, ya lo saludé, Gustavo Félix Sánchez, Elvis Pacheco, Julio César Ramón, Luis González Mina, ya la saludé a Marianita también, Nabor Alfonso Reyes Grusati, Rubén Vitere Gamarra, saludos, Jonathan Quiñones, Giancarlo García, Pauli Cepeda, saludos, licenciada Luis Fran Ramírez Albán, Ángel Fernando Torres, Carlito Fonseca, wow, se nos va la hora, Javier Angulo Jama, que es el chocolate de allá, me lo saludas al orlandido, Luis Vite, saludos para ti, tú ves que eres el animador, es que no estoy ubicado, eres el que vive en Tolón, también el animador también, bueno, listo mi amigo locutor, por acá anda Ramón visitándome, allá te manda saludos, gracias, gracias Ramón, y a ti también, sí, bueno, que se acuerden de los amigos, y a los Guillén también, saludemelos, y al Chivo, bueno, a todos ustedes, gracias, saludos, Juan Carlos Moreira, Ray King, también el de Vanavijos, Luis Santana Parrales, y quiénes más aquí, los de todos los días, Augusto Solano, don Luis Santiago, don Luis Fernando Flores, Andrés Carrera, este, a Rodrigo, el de la Cámara de Comercio, salúdamelo también, que allí hay malas noticias, en el sector público, sobre todo, porque dicen que van a reducir, la presencialidad del trabajo, y van a entrar, otra vez, a la, ¿cómo se dice aquí? al teletrabajo, que eso también contrae la economía, el teletrabajo, porque ya toda la gente, no va, por decir, si yo vendo almuerzos, si vendía 20, ahora voy a vender es 10, o cuidado, 5, entonces eso contrae la economía, los muchachos, todos, saludos, 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 algún ratito estaremos por allí, en el Carmen, en Santo Domingo, en Chone, saludo en Chone, a mi amigo, Antonio, Johnny, Johnny Antonio Pérez Lino, saludo, y a cuánta gente más, que me conoce en Chone, pero aquí no la tengo conectada, bueno, muchas gracias a ustedes, Marcelo Torres, Jefferson Alvarado, Mauricio Alarcón, José Márquez, César Veralo, Richard Martínez, Jefferson Laje, Juan Alex Angulo Solí, cuántas personas más, Elvis Pata, Johan, ah, no es Johan, es Jonás, Jonás Sedeño, saludo, que Jonás Sedeño juega allí, en la Quintana, saludo, Alex y Francisco, María Pacheco Vélez, que vive al lado mío, gracias, y a quién más puedo saludar por aquí, mira, se quedó, hasta allí, ya avanzamos más, entonces, aquí quién más saludamos, a Lamparra, dama, Ignacio Zacarías, y a Ignacio también, el de Esmeralda, el hermano de, Ignacio Mejía, y el otro, cómo es, se me fue, mira tú, ya, ya lo tengo, ya lo tengo, ya me acuerdo, Gabriel Apreciado, saludos, Damasco, Esmeralda, saludos, saludos en todo Muine, que hay un nuevo proyecto, en Muine, para atraer turismo, y eso es bueno, y mucha gente está trabajando, me encanta eso, porque así, nosotros mismos, no esperemos que el gobierno, la identidad, pública, piensen por nosotros, nosotros mismos, tenemos que tener la iniciativa, y eso es bueno, eso es desarrollar, no solo estar pensando, que el papá gobierno, como los correístas, los socialistas, los comunistas, allí me perdonan, si me meto con ustedes, sobre todo a Carlos Cedeño, y don Aguirre, que son correístas, sino que ellos tal vez, no se han dado cuenta, que ese es socialista, y comunista, y quiere vernos, siempre debajo de ellos, no se han dado cuenta, este, allí está, allí está, aplaudo eso, y por todo el país, ha de haber iniciativas, sino que no la dan a conocer, y miren que ahora, que tenemos tantos medios, y estos medios, nos ayudan mucho, deberíamos dar a conocer, muchísimo, entonces miren, Muinne ha hecho varios proyectos, allí los tengo, siempre les estoy publicando, y para ellos mismos, progresar, allí lo dijo, un caballero, allí en Bunce, dijo, es que la gente de aquí, se iba a trabajar a Tacame, a Tonsupa, donde más llegaba el turismo, entonces ellos habían pensado, y dijeron, ¿por qué nosotros mismos, no arreglamos nuestra playa? Pedimos, así se ayuda gubernamental, eso está bien, y ellos armaron su, su este, yo sí los visité, una vez comí allí, en Muinne, en Bunce, y en Muinne también, así que, bien por ellos, pensaron, y eso es bueno, no en mente socialista, sino en el bien común, un de todos, porque si usted, supongamos, usted vende cangrejo, usted vende el camarón de río, usted vende esto, usted vende lo de acá, se van organizando, y eso es buenísimo, porque yo llego allá, y yo quiero, por ejemplo, camarón de río, mire, tal persona, porque si doña Marta, vende camarón de río, un ejemplo, o don Carlos, vaya allá, no quiero un camarón empanado, entonces vendo yo, o no, quiero, qué sé yo, una corvina, no sé cuánto, ya, 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 eso lo tengo yo, o vaya acá, es muy bueno eso, muy bueno, y yo he visto aquí, en los mercados de Quito, y eso sí lo felicito, por ejemplo, yo no tengo esto, pero yo le consigo, yo no vendo en cebollado, pero por decir, tal persona vende cebollado, ya se lo traigo acá, eso es bueno también, esa, iniciativa hay que tomarla, para poder salir adelante, eso es importantísimo, bueno, y cuántas cosas más son importantes, les agradezco a mucha gente, que ha, me ha escrito, y me ha preguntado directamente, que, Jair Quiñones también nos saluda, está conectado, no sé si nos saluda, gracias, este, lo que ayer, me calenté, con la gente de, de baños, y me han escrito, me han dicho, serio es, sí, yo también pasé por esto, y todo, pero aquí hay un caballero, que hace videos, de los transportistas, y él, incluso una vez, dijo, palabras feas, y lo acusó, directamente, a, cuando vivía, Hugo Gavilanes, todavía vivía, y entonces, él reclamó muchísimo, porque Hugo Gavilanes, le había dicho, que lo que sirven, es para salir a matar la gente, que yo eso tampoco estoy de acuerdo, pero bueno, Hugo Gavilanes, siempre se caracterizó también, por ser frentero, y decir la verdad, de allí a que, haya más cosas, que investigar, es verdad, pero este caballero, entonces, hay que llamarlo, que ahorita no, no lo tengo, pero si ya lo pesco por aquí, se los paso, entonces decirle, investigue eso, pues, porque yo me acuerdo, que esa mujer me dijo, que tengo que abrirla, y que tiene que ella revisar, porque puedo llevar cosas ilícitas, imagínense, cuántas cosas ilícitas, pasarán, como le dije yo, en los mismos verdes, en el mismo camarón, en el mismo pescado, en los mismos coco, miren como hemos, encautado, en dentro del banano, de las piñas, hasta de la misma ropa, de los tejidos, cuántas cosas, y sin embargo, ella se fija, en una computadora, y allí si le digo, ya voy a visitarlo, yo voy a hablar, con la gente de Servientrega, que me pareció algo racional, algo normal, que de eso también debemos fijarnos, en no que abusen de nosotros, porque no encontramos otra alternativa, hay más alternativas, ok, entonces muchas gracias a ustedes, que razonablemente se han dado cuenta, razonablemente, y no es que le haga propaganda, ellos también hacen envíos internacionales, por ejemplo a Europa, a Estados Unidos, a Canadá, y a cuantos países más, habrá conexión al mismo Colombia, porque si ustedes no sabían, ese creador de Servientrega, el que fundó Servientrega, que no sé si vivirá todavía, él es colombiano, y ellos tenían, él trabajaba para un courier, y ese courier creo que lo despidió, o ya no llegaron a un acuerdo, no sé cómo era, y él fue, 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 y ahora es una emprendedora, pobrecísima eso, y yo creo que está en bastantes lugares, en Panamá sobre todo debe estar, bueno, muchas gracias, por el apoyo, por la comprensión también, porque hay, a veces uno se puede, exagerar, pero me han comprendido, y han dicho que es verdad, que allí están abusando, es verdad que están abusando, y la gente que trabaja allí, no está tan preparada, a mí me han arrancado, dos veces las maletas, las agarran como les da la gana, no tienen cuidado, no tienen esa delicadeza, es una maleta, pero agárrenla con, con, con cuidado, o sea, ustedes están para eso, ese es el servicio que ustedes dan, y uno paga por ese servicio, pero esa gente te agarra, y los tira por allá, yo les he dicho, señor, por favor, es una maleta, pero trátemela bien, porque me la va a dañar, y sin embargo, me la han arrancado, y mi maleta sigue arrancada, no la he, arreglado todavía, la agarró como pudo, y me le zafó, porque la agarran como les da la gana, o diga, dársela a usted, pues, perfecto, entonces yo si, trato mis cosas bien, o habrá mucha gente, que no puede también, pero, esa gente, debe mejorar, y yo creo que, no depende, de que no les enseñan, o que no tienen responsabilidad, si no es de la persona, esa persona no está apta, para trabajar en eso, o ya está cansada, hostigada, entonces deben, darle el paso a otro, que tal vez tiene esa, esa, como se dice, esa facilidad, esa logística, buena con el otro, esa, esa hermandad, de decir, no, pues esto hay que tratarlo bien, tome su carga, y por acá, pero hay gente que no, no sirve para eso, pero yo no sé, le dan los trabajos, y pase lo que pase, hay mucha gente, que no es feliz, en su trabajo, y bueno, así a desear, pero muchas gracias, a ustedes por eso, ya, aquí les tengo, esto de noticias, a ver que salió aquí, lo del temblor, no, esta noticia, le voy a dar ya, mire, aquí dice, esta es información, de Radio Centro, 101.3 FM, Guayaquil, Ecuador, atención, mujer fallece, mientras esperaba, su turno, en un hospital, en el Oro, o sea, en Machala, Josefina Guevara, de 54 años, murió, el martes 26 de julio, del 2022, cuando esperaba, en la fila, de un hospital, en el Cantón Santa Rosa, provincia del Oro, para realizar, unos exámenes médicos, de acuerdo, a los medios locales, una persona gritó, y alertó, a los doctores, sobre, el, aparente, desmayo, de Guevara, en las, en las escaleras, del establecimiento, de salud, Santa Teresita, la mujer, fue trasladada, a la sala de emergencia, y los médicos, confirmaron, su fallecimiento, según el diario, los familiares, comentaron, que Guevara, fue, a emergencia, del hospital, por un fuerte dolor, de pecho, al llegar, los médicos, le dieron, le, lo, la, la derivaron, al laboratorio, para hacerle, unas pruebas, en el trayecto, decide, sentarse, en las escaleras, y se desmayó, luego del hecho, agentes, de la policía nacional, llegaron a establecimiento, y allí, dice, que vean, la noticia, en diario, el comercio, mujer, muere, tras esperar, turno, en hospital, de Ecuador, así, será la noticia, que rueda, por el mundo, entonces, ok, y aquí, hay otra noticia, que antes de esto, que entré malo político, aquí, hay otra noticia, que dice, fallece, Darío Gómez, el rey del despecho, en la ciudad, de Medellín, hay luto, en la música, por la partida, de uno de los grandes cantantes, y compositores, de cumbia, que en paz descanse, no, compositores de, ah, no, estamos mal, aquí, 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 se me fue, tengo la cumbia en la boca, yo no, aquí dice, de la música, por la partida, de uno de los, grandes cantantes, y compositores, de Colombia, han escrito mal, pero no importa, que en paz descanse, yo pensé que decía, de la cumbia, es de Colombia, porque de despecho, la cumbia, es una música alegre, ¿no? Por eso, caí en, caí en cuenta rapidito, ok, miren, cómo se cuelga el internet, lastimosamente, bueno, vamos aquí, mientras se descuelga allí, vamos a contarles esto, miren ustedes, aquí se dice, y aquí estuvo César Rón, que ustedes se acuerdan, él se retiró, de, de la legislatura, o sea, de ser asambleísta, y dice que nada ha cambiado, que el presidente, lo que tiene que hacer, según su conocimiento, es llamar a consulta popular, para hacer la transformación, que necesita el Ecuador, porque mire, ahorita, estamos en una, que ya le voy a, decir, lo que dijo César Recauter, de la nueva ley esa, César Recauter, sí, de Fundamedio, lo que dijo, de la nueva ley esa, que dice que ellos, esta nueva mayoría, ya la han presentado y todo, Hurtado Alirio, lo está viendo, saludos, señor Hurtado Alirio, mucho gusto, es un placer, para mí también, poderlo saludar, le ha dicho, o dice, que esa ley, es volver, casi a la ley mordaza, que puso Correa, porque Correa, tenía, como aprobar, leyes y todo, pero aquí lo dice, César Ron, que yo creo, que no está desacertado, y ustedes, han de coincidir con él, no conmigo, sino con él, que dijo, que se reforme esto, y sobre todo, la política, sobre todo, la política, que los asambleístas, o diputados, como les quieran llamar, con la nueva reforma, que quieran hacer, se elijan, en la segunda vuelta, los dos candidatos, que quedan en segunda vuelta, a ver quién, es el que va a ganar, y saque los diputados, los congresistas, o los diputados, o los asambleístas, como le quieran llamar, necesarios, para tener mayoría, para poder gobernar, yo no le pusiera eso, yo dijera, que cada legislador, tiene que hacer, es su trabajo, porque miren ustedes, ahorita conformaron, porque sigue la componenda, el, como decía, el amarre, y todas estas cosas, conformaron una nueva mayoría, y ya la votaron, a esa chica guamaní, y ahora asumió, esa que también es periodista, entonces, ella, que es la vicepresidenta, que también ha de tener voz, y voto, Carlos Luis Benavides, saludos, Carlos Luis Benavides, mucho gusto, y también un saludo, a Gastón Benavides, y a todos ustedes, ya les dije, a la familia, de mi querida Bexy, Bexabel Plaza, la doctora Bexabel Plaza, y a Miguelito, saludos, y a cuantos, todos por allí, todos, todos, saludos, este, ¿cómo es posible, que ellos, ellos mismos, ella, que es periodista, ¿cómo se va a poner la soja al cuello? Pero como son leyes amañadas, entonces, claro, yo soy periodista, pero como soy amañado para Correa, entonces, pues, las entrevistas, las preguntas, o la opinión, tiene que ser solo en bien, y aplaudirlo, yo no es que soy, ¿cómo te digo? No soy afiliado al partido, que ahorita está, por decir, el creo que es del doctor Lazo, y si tengo que decirle, lo que está fallando, pues, está fallando, sobre todo en la salud, en la seguridad, pero no pongamos toda la culpa, en la seguridad, ni en la salud, ¿saben por qué? La salud, es que se han demorado, es para tratar, de no seguir, en la corrupción, allí estuvo, el tal Zunino ese, de allá, de Guayaquil, el tal Salcedo, allí lo nombraron y todo, son más de 60 millones, de dólares, en negociados, que se perdieron, entonces, eso es lo que se quiere corregir, que ya no haya eso, sino que todo sea, limpio, pongamos, yo soy el dueño de FIVECA, y no tengo por qué robarle a nadie, lo que tengo, es que entregarle, la medicina al paciente, y cobrarle al Estado, un ejemplo, pero antes no, pues, yo compraba, por decir, tú vendes aspirina, y te compraba, millones de, cajas, o no sé cuánto, y las tenía allí, las dejaba dañar, para volverte a comprar, y pagate, a sobreprecio, es una, cosa, que algunos, ni sabemos, dejaban, podril, dejaban, caducar, dejaban la medicina, en las bodegas, de los hospitales, esa era la corrupción, y sigue, yo no sé si seguirá, hay que ver, hay que ver, pero, esa corrupción, siempre estuvo, enquiscada, en la salud, y la seguridad también, ustedes saben, le abrieron las puertas, a los narcotraficantes, y se organizaron, estos pandilleros, o como les quieran llamar, terroristas, lo que quieran llamarle, ellos son los que manejan, las cárceles, pues, eso tiene que acabarse, pues, pero ya, pues, allí sí, yo, como decir, que soy hombre de progreso, y que admiro, ahorita, lo que, bien lo hace, hay que aplaudirlo, y lo que mal lo hace, también hay que rechazarlo, le rechazo al doctor Lazo, eso, estuvo en, 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 en Jerusalén, iba a decir, no, ¿cómo es? Bueno, la, la capital es esa, este, me olvido de ese país, ya me he acordado, ya me he acordado, bueno, estuvo allá, en ese país, de Medio Oriente, Israel, y no hay resultados, entonces, allí sí se está durmiendo, pues, eso está mal, no hay resultados, si yo tuviera como decirle, un diálogo directo, le digo, doctor, es que usted estuvo en Israel, y no hay resultados, nos quedó, nos queda ayudar España, Francia, creo que también, no hay resultados, entonces, alguien tiene que estar pendiente, de eso, si esa gente viene, y nos ayuda, entonces, yo le digo, bueno, ya sabe que, si ustedes no nos pueden ayudar, no nos ayuden, llamemos aquí, no mal Salvador, a Nayib O'Kell, y digámosle, mira, danos unas directrices, o ayúdanos con esto, o comisiónanos, alguien de tu país, que nos ayude, para ver cómo es que tenemos que tratar las cárceles, aquí en Ecuador, pero también no se mueven, entonces, en eso, no podemos acusar a toda la gente, ¿ok? No porque somos partidarios, o no porque, este, como la tal, Holguín, que es la nueva, vicepresidenta de la asamblea, y ella, es también la impulsadora, de esa ley, tremenda, que retrocedemos, a las libertades, del comunicador, claro, porque ella cree que toda la vida, va a estar, Correa aquí, y ella también, va a estar siempre, en la asamblea, y no sabe que, unos años más, y ya no ha de ser nada, ni nadie, muchos, mueren en el olvido, eso debemos entender, el ser humano, no, porque ahorita soy, amo y señor, ya me creo, que puedo hacer y deshacer, no señor, aquí le preguntan, mire aquí, aquí está clarito, aquí le preguntan, a César Recauter, de la ley, y dice, que desde el 2018, respiramos un poco, y gracias a quien, a Lenín, pero los odiadores, la gente mala, y los correístas en sí, hoy, que van a reconocer eso, pues, uy, ese era un tal, un cual, bueno, el mismo Correa, Vasco Cidades, hablará de él, pero yo me frentearía, yo me frentearía, de Lenín, y le dijera, tú, atropellabas, y hacía lo que te daba la gana, eso es lo que querías que haga yo, no, porque yo tengo mi propio pensamiento, yo no soy socialista, ni correísta, como tú, ni comunista, ni anarquista, para atropellar a la gente, atropellar al ser humano, y eso es verdad, entonces, aquí lo reconoce, desde el 2018, lo dice César Recauter, que es el de Fundamedia, lo dice, que allí ya tuvimos un respiro, los comunicadores, podemos hablar, como estamos hablando ahorita, opinar, no solo amañado, que yo tengo que solo estar, como decir, por ejemplo, porque soy progresista, tengo que estar, de acuerdo a, todo lo que el doctor Lazo, ya les digo, allí están los errores, y están los errores, lo de la seguridad, están los errores, y se está viendo, porque se fue a Israel, a otros países, les ha pedido ayuda, y yo no veo los resultados, pues, ya tuviéramos, pues, por lo menos, construyendo, no sé, esas cárceles, ya, andándole rápido, y a eso más peligroso, ponerlos, pero aisladamente, yo en el Perú, que está cerquita, vi en un video, busquen allí en YouTube, dice la cárcel más segura del Perú, algo así dice allí, y allí en Perú, tienen, cada de esos peligrosos, no se junta con nadie, está en cuatro paredes, si es que Dios lo quiere, verá la luz, apenita, pero ese pasa es allí, y ese, ha de acabar loco, o, ¿qué hará? porque no se puede ni matar, porque no tiene ni una soga, nada, no sé si con la ropa se podrá ahorcar, porque ya la ve perdida, aquí también pueden hacer, identificar, han de saber, me perdonan ustedes, cuáles son los más violentos, y ponerlos así, separados rápidamente, yo creo que una empresa, de construcción, o alguien, rápidamente hace los casilleros, y aquí ponemos a esto, peligrosos que no salgan, pero ni para nada, y no, preparan, a matar a nadie, y si allá está alguien, un líder, también infiltrarse, allí está por la inteligencia, dónde está el trabajo de la inteligencia, infiltrarse allí, y decir, este va a hacer estas cosas, ¿a dónde estamos entonces? Y eso se hace, se puede, pero también falta decisión, en eso, el doctor, como le dice, esa india chulla huevo, no se mueve, hay que decir lo que es, entonces aquí retrocedemos, dice, que si esa ley se aprueba, yo creo que no se va a aprobar, retrocedemos, hasta la actualidad, y en eso, ustedes, y yo, estoy comprometido, con el pueblo, con la gente, en decir la verdad, Lenin, no atropelló a nadie, puede que por ahí, un caso, no, no digo que no, alguna cosita, porque una radio por allá, creo en los ríos, o en Guayaquil, la cerró, o lo hizo votar ese, porque ya también, ¿cómo le va a abrir la llave, a ese Correa, para que hable hasta, demasiado, me perdonan, entonces, por eso le trajeron un programa, yo eso sí me acuerdo, y lo tengo presente, pero no me acuerdo los nombres, ahorita citados, ok, y qué dice aquí, que entonces, retrocederíamos, más atrás, en DBDI, para adelante, ahora quieren, que se encargue de, por decir, cuestionarnos a nosotros, es, la gente de, los señores, de derechos, como es, no es de derechos, defensores del pueblo, y no sé quién más, ellos se encargarían, de condenar, y a justiciar, a los periodistas, y esto significa, que si se aprueba esto, al periodismo de investigación, no tendrá apertura, porque todo sería mentira, y si uno dice una palabra, pues allí ya estaría condenado, y en una, hasta le cierran el medio, y no lo dejan trabajar más en esto, eso, no sirve, en un país democrático, y libre, que tenemos los derechos humanos, en las manos, ok, aquí, entonces, según, la entrevista que le hicieron, al señor, ministro de, de, de gobierno, es este, no, el otro es del interior, perfecto, a Francisco Jiménez, dice, que está bien el diálogo, yo se los dije ayer a ustedes, es verdad, o sea, por lo que hicieron, y en eso ese hombre, por lo menos es bien, Carolina López, saludos niña, Carolina López, Giovanni, Arteaga, sueñas con Correa, pierdes tu tiempo, porque a mí no me lastima, a mí no me lastima, usted ha de ser, pues, y no, no solo sueña, sino que él, es, la mebota, por no decirle otra palabra, de esa, eh, secta, política, por ejemplo, que no son más, que llevarán a este país, a cuantos países más lleguen, al abismo, y a la destrucción, porque mire usted, si usted tiene cabeza, y un poquito es inteligente, y no está cegado, ¿cómo vamos a retroceder, en la comunicación? Otra vez, vamos a entrar a la ley mordaza, que tú no puedes decir lo que piensas, que no se van, ni tú como ciudadano, nos diría lo que piensa, porque allí todos estarían, agachándole la cabeza, pero bueno, está bien, señor, sufra, porque yo no sufro, yo gracias a Dios, estoy pobre, pero no sufro, porque yo no, yo no me aferro, a ningún individuo, no me aferro, porque si este señor Lazo, que está defendiendo, este país, de las garras, de los comunistas, de los socialistas, y de los que quieren verlo, o vernos, destruidos, económicamente, tiene que irse a su casa, que se vaya, y si viene otro, tenemos que luchar, por ser libres, eso es la verdadera, la verdadera, mente del ecuatoriano, o del ciudadano, o del humano, tenemos que ser libres, no podemos vivir oprimidos, con cualquier mojigato, que venga, a que nos engañara, bueno usted, pues, haga lo que sea, diga lo que sea, que a mí, me vale, me vale, usted ahí dice, sueña con todos esos medios, de comunicación derechista, no son derechistas, usted dice derechistas, pero es que usted no tiene que decirle, a los medios de comunicación, usted tiene que decirle, a la persona, usted ve pues, los otros, entonces, todos los otros medios, son izquierdistas, porque todos hablan, a favor de Correa, todos, para entrevistarlos, es todo, las preguntitas, es como decir, que no lo ofendan, porque si no, pues ya no les contesta, pues no me conteste, yo por eso, ni necesito, yo por lo menos, si tuviese, un medio que digan, sabes que, este, yo te doy trabajo, pero si, si tienes que, que hablar bien de Correa, pues no, quédese con su trabajo ahí, porque yo sí, me valoro, con inteligencia, me vale, me vale lo que me escriba, y yo no lo voy a bloquear, ni nada, porque usted sigue siendo, persona, como decir, yo creo que, que lo que pasa, es como dicen allí, y eso es un chiste, le han dado calzón, y está bien, tómesela, tranquilo, no hay problema, bueno, aquí yo les tengo, otra, otra cosa, que informarles, miren, aquí le dicen, a Francisco Jiménez, que si ya está lista, entonces, si ya, él dice que si, la consulta puede ir, y todo, dice que, dice, que tienen que, él ya tienen preguntas, de la gente, de todos, pero yo, yo solo les digo una cosa, el Lenin le dice, pero si ya tienen las preguntas, para que se detienen, y él le dice, que hay que esperar, analizar bien, y yo si estoy de acuerdo, esperen a analizarlo bien, que es lo que van a preguntar, pero yo no creo, y allí, Tarteaga, y yo no creo que él, él solamente, y cuántos corredistas más, que siguen sufriendo, y ya se están, yendo para abajo, y se van, y se van a quemar más, porque la gente, ya no está tan tonta, ya, se da cuenta, que, que pues, ahorita, la situación, de todos está mal, pero, se puede mejorar, ya ve, lo que les dije, de los emeraldeños, allá en Bunche, o en donde sea, que se organicen, y todo, ellos, están tratando, de salir adelante, claro que tiene que regir, la organización gubernamental, pero ellos, han buscado la forma, como decir, sabe que, nosotros también podemos vender, aquí nuestros productos, pero proveannos, pues, de agua, proveannos de luz, proveannos de esto, las organizaciones gubernamentales, la alcaldía, que se yo, y bueno, denos, pues la forma, o sea, no nos den pescado, enséñenos a pescar, y eso es lo que ha hecho la gente, y eso lo felicito a esa gente, él se detiene, pero yo le diría, al gobierno, y al doctor Lazo, que no se detengan, porque si Correa, aquí lo anote yo, si Correa hizo, y allí le va a ustedes, Correísta, y para que les arda, si Correa hizo, una consulta, tan tonta, cerrar los casinos, y juegos de azar, que eso, yo no sé si habrá servido, porque, yo creo que, como dice el derecho, el derecho mundial, con el luz, con el usufruto de tu trabajo, tú puedes hacer lo que te dé la gana, y él era, dije, para controlar, que mantengan su familia, que no se cuantan, esa pregunta, no tenía sentido, los toros, ¿cuánta gente habrá, que es, anti-taurina, y cuánta gente es taurina, y vivían de eso, mucha gente, yo he conversado, y me han dicho, si nos jodió, allí está la plaza de toros, aquí en Quito, botada, monte, sin nada, no la utilizan, ahora, gracias a Dios, que ya estamos mejor del COVID, la utilizan para hacer, este, conciertos, por lo menos, algo, con eso la podemos pintar, remodelarla, que se yo, cositas así, pero allí está, botada, botada, y cuántas cosas más, si ese se atrevió a hacer consulta, para esas pendejadas, de gallo, ¿cómo no nosotros podemos, hacer una consulta, sobre todo con preguntas, por decir que se reduzca, la cantidad de, de asambleísta, que se, que venga la pena de muerte, a los violadores, y a los, y a los asesinos, que venga la pena de muerte, si es posible, a los que se roben la plata del pueblo, ¿usted cree que el pueblo, no va a votar así? Por Dios, solo los, correístas, y los comunistas, que quieren que vuelva el otro, es que no votarían, pero el pueblo en sí, de lo cansado, de ver tanta pendejada, como abusan del ser humano, todos votamos sí, y sobre todo, por esta asamblea, si preguntan, que toda esta asamblea, se vaya a su casa, por Dios, que ganan con el 100%, porque, casi hay salvadas, excepciones, dos, tres, qué sé yo, tal vez, diez asambleístas, serán, personitas normales, el resto no vale, para nada, porque todos, son unos mamotrepos, todos, son unos mamotrepos, entonces, yo creo que, esto de la, de la consulta, tiene que ser ya, y rápido, y con preguntas así, preguntas así, para ver si no va a ganar esas preguntas, por Dios, si ya te digo, corre hacia de gallo, de toro, de casino, y ganó, cómo no, vamos a hablar, de, pongamos que, que un asesino, un asesino de niños, o un violador, uno que te mate, que tenga cadena perfecta, o pena de muerte, gana, porque gana, por favor, y cuántas cosas más, tenemos que reformar, yo no sé, el gobierno que calcula, como dijo ahorita Ron, son cálculos, y sigue el cálculo político, y sigue estas cosas, y por eso, es que seguimos así, entonces, ok, por eso, seguimos como estamos, y, y, supongamos en eso, que decimos, de que, mucha gente critica, por ejemplo, no sé si serán, derechistas, o izquierdistas, dicen, no, pues cómo voy a dialogar, con una persona así, el mismo Lenin, le pregunto, a Jiménez, que ha de ser difícil, dialogar con alguien, que te quiso votar, que no, él dijo no, y en eso está bien Francisco, y no es que lo defienda, tampoco es santo en mi devoción, pero en eso está bien, porque yo, como funcionario público, como ministro, debo extender el puente, pues, mejor pues, que no se dio, y que no lo votaron, entonces, vamos al diálogo, pongamos la agenda, estos son los temas, a tratar, para sacar, el país adelante, tenemos que pensar, en función de país, no, en mí, o solo en mí, y decir, bueno, no es porque yo esté bien, el resto, eso es, lo que piensan otros, porque yo le juro a ustedes, los correístas, algunos, han de tener trabajo, y algunos, también ya los han de haber votado, de los lugares, que trabajaban, porque dicen que han, reducido un poco, el tamaño del estado, porque si ustedes revisan, cuanta gente, en esos ministerios, en esa secretaría, no hacen nada, nada, y ganan, montones, y no hacen nada, eso, deberían ir, ya revisando, 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 porque hay gente, que no hacen nada, se la pasan, allí, sin hacer nada, salen por ahí, se fuman un cigarrillo, regresan, otro ratito, si hay que firmar, algún papelito, ya son las 12, se van al almuerzo, regresan, una, dos horas, otro rato, por ahí, otra vueltita, y ya está, como dicen los burócratas, entonces, eso también, hay que revisar, el tamaño del estado, bueno, algo más, que tenía que decirles, ah, eso era lo de la consulta, Francisco Jiménez, perfecto, y yo estoy de acuerdo, con Francisco Jiménez, hay que dialogar, yo les dije, así sea con el diablo, como yo, yo he tenido problemas, con tanta gente, en lo que hago, y si tengo que, que trabajarle al diablo, pues le trabajo, después que me pague, yo no tengo problema, ok, bueno, voy a hacer mi primera pausa, señoras y señores, hace dos, aquí, algo dice, el señor, José Delgado dice, atención, Policía Nacional, decomisó, 400 mil dólares, en efectivo, en el, operativo, denominado, Pez Blanco, como parte, de una investigación, por presunto, lavado, de activo, decomisan, 400 mil dólares, mira, como los han extendido allí, serán verdaderos, serán falsos, no sé, bueno, hacemos la pausa, hacemos, la pausa, y venimos, para contarles, el resto de cosas, los cumpleaños, y cuantas cosas más a ustedes, muchas gracias, a todos ustedes, que nos están viendo, hasta el mismo Giovanni, gracias, no hay problema, yo ya le digo, no le tengo, si usted quiere, bloquearme, pero yo no lo voy a bloquear, porque me gusta, que alguien tenga opinión diferente, pero con esa diferencia, que a veces tenemos que, también darle la razón, a quien la tiene, es como yo, yo le doy la razón, a su correa, con las sobras, no puedo ser ignorante, en decir no ha hecho nada, si ha hecho, mal hechas, con sobreprecio, pero están, y nosotros, las tenemos que mejorar, para que sirvan, para el Ecuador, yo no soy una persona, como dicen, odiadora profesional, para no reconocer, lo que alguien hizo, pero en cuanto a la pierina, si me molesta, que la hayan condecorado, si no ha hecho nada, allí dijeron, y ustedes lo han de haber visto, pobre Federación de Guayas, hecho pedazo, la dejaron, los escenarios, esas cosas, y no sé, allí salió una, conocida mía, que es, que ahí le voy a decir el nombre, Yolima, Yolima Pais, dice que gracias a ella, tenemos, medalla olímpica, no sé, será que dio la plata, y le dijo, sabes que toma esto, para que te ganes la, medalla olímpica, Carlos Valencia, saludos para usted, hacemos nuestra primera pausa, y regresamos, para seguir conversando con ustedes, bienvenidos.